Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Rafa Mier y por fin es viernes, Viernes Literario. Y hoy les traigo la reseña de este librito que se llama Ana Thalber de Eduardo San García. Lo primero que tengo que decir es que este libro es el ganador del premio Mauricio Char del 2020. Este es un premio que da la librería Gandhi a los escritores que publican por primera vez. Entonces lo primero que tenemos como un libro ganador es efectivamente una gran obra. Y la historia comienza justamente con uno de sus protagonistas que es Ana Thalber, que está en su casa preparando la comida y en eso irrumpen unos soldados, unas personas armadas, las sacan de su casa, las suben en una carroza y se la llevan. Cuando llega su esposo Klaus en la noche de trabajar, ve la casa tirada, ve la casa saqueada, porque los vecinos entran a la casa y roban lo que pueden, y se desespera porque no ve a su esposa. Por lo tanto que sale a la calle y empieza a preguntar a los vecinos, a la gente que anda por ahí, si ha visto a su mujer. Nadie le dice nada, todo el mundo se hacen los distraídos, hasta que finalmente en las orillas del pueblo una persona finalmente le dice que su mujer ha sido llevada al castillo, a una torre del castillo de la ciudad más próxima, porque va a ser juzgada por brujería. La pobre de Ana Thalber tenía, por tres razones que tenía Ana Thalber, la primera es que era rubia, la segunda es que tenía los ojos de color y la tercera es que era una mujer guapa. Por lo tanto, las mujeres vecinas le tenían celos, le tenían envidia y sobre todo su gran miedo era que sus maridos las fueran a engañar con Ana Thalber. Por lo tanto, denuncian a Ana Thalber de ser una bruja y de tener pactos con el diablo. Por lo tanto, la historia tiene que ver con todo lo que hace Klaus, su esposo, por tratar de salvarle la vida. Y cuando está Ana Thalber en prisión, pues tiene que haber un juicio y de ese juicio determinar si tiene pactos con el diablo o si no. Por lo tanto, en todo el proceso del juicio, por un lado vemos la parte de los acusadores, a los vecinos, quienes dicen que vuelen una escoba, que se le ha visto devorar animales, que se le ha visto en ritos satánicos. Entonces, está esa parte acusadora. Y por el otro lado, está Klaus, su esposo, que logra convencer al sacerdote del pueblo y al obispo porque intercedan por Ana Thalber y entonces sus argumentos son de que ella es una católica ejemplar, que va a misa, que todo lo que le están diciendo no son más que barbaridades, son inventos y que no son más que argumentos de una chusma, que lo único que busca es revancha. La novela se lleva a cabo en Alemania, en un momento de la historia que se le conoce como la Reforma Protestante, que es cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica y entonces el país se baña de sangre porque hay una guerra entre protestantes y católicos por conquistar los pueblos, las ciudades y porque haya feligreses de cada una de las dos partes. Entonces, a Ana Thalber la empiezan a señalar de no ser católica. Entonces, de ahí se agarran para también poderla enjuiciar. Durante todo este proceso, obviamente, a Ana Thalber siempre, siempre, siempre se mantuvo firme y a pesar de que era torturada, a pesar de que mientras estaba en la celda pasó hambre, dormía en el piso, estaba en pésimas condiciones. ¿Esto por qué lo hacían? Porque la Inquisición quería que confesara que era una bruja. Y ella nunca se quebró. Ella siempre dijo, yo no soy bruja, yo no soy una bruja, todos son falsos, todo lo que me están levantando, y por más que me torturen, y por más que me quieran decir que yo tengo pactos con Satanás, eso no es cierto. Entonces, vemos a una Ana Thalber muy valiente, con una gran fortaleza, porque siempre defendió sus creencias. Y bueno, pues, a final de cuentas, una de las cosas que tiene la novela muy padre es que nunca sabes qué va a pasar con Ana Thalber. No sabes si vas a morir torturada, en la hoguera, colgada, o si va a salvar su vida. Entonces, eso le da a la novela un toque bien padre, bien interesante de suspenso. Entonces, una gran novela, de verdad, muy, muy bien escrita. Otra cosa que tengo que decir de esta novela es que está escrita y tiene muchas palabras de la época. Entonces, eso le da un toque muy sabroso, porque obviamente, si nos estamos remontando a 300, 400 años atrás, pues obviamente el autor nos lleva un poquito a cómo eran los pueblos y cómo era el lenguaje. Entonces, es un lenguaje que se adapta un poquito a la época. Vamos a encontrar por ahí palabras nuevas, unas palabrejas que yo particularmente no sabía que estaban ahí. Entonces, varias veces tuve que ir al Google para saber de qué se trataba. Entonces, esto está muy padre por sí, para ampliar el vocabulario. Entonces, está muy bien escrita, una gran novela y, pues, obviamente la recomiendo muchísimo. Y hasta aquí llegamos con este Viernes Literario del día de hoy. Si les gustó, denme like, suscríbanse a mi canal y nos vemos el próximo viernes cuando tengamos otro Viernes Literario. ¡Hasta luego!